Ginny Hoffman se puede ir a la cárcel con todo, la hija, y esta va a ser su sentencia. Perder el tiempo realmente, porque estuve, o sea, súper desgastante desde tener que venir. Solo queremos que sea rápido, que sea justo y ya. Fueron citadas ante las autoridades ministeriales, amigos, y esto paga. No nos vamos a cansar hasta que se haga justicia. A ti, Ginny Hoffman, te digo que no vas a poder con nosotros. Las autoridades ministeriales ya tomaron cartas en el asunto, y la maldad no quedará impune. Ya tomaron declaración de Ginny Hoffman y su hija Alexa en relación con el caso de Héctor Parra. La citación ante las autoridades marca un punto crucial en este asunto, y aunque algunos podrían pensar que esto no procedería, la realidad es que el tema está tomando un rumbo inesperado. Ginny Hoffman y su hija podrían enfrentar consecuencias legales, y podrían ser privadas de libertad. Así es amigos, prepárense para conocer todos los detalles aquí, en el Muro de la Fama. Ha llegado el momento de asumir las consecuencias. Todo regresa en la vida, y ahora nos preguntamos si esto es justicia para el caso de Héctor Parra. ¿Consideran que Ginny Hoffman y Alexa Parra merecen estar tras las rejas? ¿Creen que hay más detrás de esta situación? ¿O piensan que no habrá nadie dispuesto a defenderla? La verdad es que ahora parece inevitable que haya consecuencias, y Ginny Hoffman podría estar detrás de las rejas junto con su hija. La ley es implacable. Esta historia, ha sido una lucha que se ha prolongado no solo por meses, sino a lo largo de varios años. Hagamos un breve recuento de cómo llegamos hasta aquí. ¿Recuerdan cuando denunciaron a Héctor Parra, y muchos se preguntaban por qué esperaron tantos años para hacerlo? Esto va dedicado a todos los que defienden a Ginny Hoffman. ¿Quién de ustedes cree que Ginny no habló a tiempo para proteger a su hija? ¿O tal vez lo hizo por otras razones? Algunos podrían argumentar que Ginny no habló antes, y ciertamente, las víctimas tienen el derecho de expresarse en el momento que consideren oportuno. En este caso, la hija es la víctima, y Ginny solía ser la que siempre hablaba, algo que encontraba extraño cuando se difundió la noticia. Resulta impactante verla abordar el tema de su hija con una actitud tan positiva, especialmente para aquellos que la defienden y argumentan que no denunció a tiempo debido a la defensa de la integridad de su hija. Sin embargo, es crucial recordar que también vendió la historia a una revista. No podemos pasar por alto este detalle, ya que ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde ese incidente, y algunas personas afirman que ahora está hablando para justificarse. Se puede decir que lo hace para afirmar que habló en el momento adecuado al proteger la identidad de su hija. Sin embargo, no mostró esa misma defensa cuando lucraba con la venta de la noticia a las revistas. Esto es algo que no deberían pasar por alto, ya que resulta contradictorio y podría generar dudas sobre su sinceridad actual. En efecto, llegó el momento en que esta señora enfrentará las consecuencias. Sinceramente, esperemos que finalmente se haga justicia, especialmente para Héctor Parra. La razón detrás de la citación de Jenny Hoffman y Alexa Hoffman ante las autoridades ministeriales radica en el delito de omisión. Esta denuncia no es algo reciente, tiene aproximadamente un año y medio. Todo comenzó cuando Daniela decide tomar cartas en el asunto. Esta joven ha demostrado una dedicación impresionante, haciendo lo que pocos harían por sus padres. Daniela ha persistido incansablemente en demostrar la inocencia de Héctor Parra, su padre. Para aquellos que pueden no estar al tanto, Héctor tuvo una hija con Jenny Hoffman, y hace un par de años fue denunciado por supuestos abusos contra su propia hija. Esta situación complicó considerablemente la carrera de Héctor, llevándolo incluso a ser privado de libertad. Sin embargo, Daniela ha continuado luchando incansablemente por la justicia de su padre. La luz al final del túnel se vislumbra hoy, gracias a que Daniela presentó una querella por omisión hace un año y medio. ¿Por qué no procedió en ese momento? La respuesta está en la intervención de diversas personas, entre ellas Sergio Mayer, quien se inmiscuyó en el asunto de manera innecesaria. Es evidente que el proceso se vio afectado por estas interferencias, lo que retrasó la búsqueda de justicia para Héctor Parra. No obstante, los abogados del grupo Rubio Suárez emitieron un comunicado de prensa con fecha del 8 de noviembre, en este comunicado público. Informaron que Jenny Hoffman y Alexa fueron convocadas ante la autoridad ministerial los días lunes 6 y miércoles 8 para cumplir con varias diligencias solicitadas por el ministerio, en relación con una investigación derivada de la denuncia presentada por Daniela Parra en noviembre de 2021. Estamos confiados en que la Fiscalía General determinará que la señora Hoffman no ha cometido ningún delito. ¿Confían en que la Fiscalía determine la culpabilidad de Jenny Hoffman? Esta situación no solo afecta a Héctor Parra, sino que también pone a prueba la justicia y la integridad de quienes rodean el caso. Alexa realmente es una víctima, o también es cómplice en la omisión denunciada. Las leyes son claras al respecto, y la complicidad no pasa desapercibida. Alexa es la víctima en este caso, pero al mismo tiempo, tanto ella como su madre se convierten en cómplices, y esta complicidad constituye un delito de omisión. ¿Por qué? Porque no denunciaron en el momento adecuado, o es necesario penalizarlas de la misma manera que al agresor o al culpable, según lo establece la ley. En este caso, el silencio de ellas, sobre todo el conocimiento que tenía Jenny sobre la situación de su hija durante mucho tiempo, las coloca en el papel de cómplices. No podemos negar este hecho, la señora Hoffman no es la víctima, es cómplice, y eso la hace culpable. Ahora, llega el momento de pagar las consecuencias. ¿Tienen idea de cuál será la sentencia? Al menos, según lo mencionado en 2021 cuando se presentó la primera demanda por Daniela, se hablaba de un mínimo de siete años privada de libertad. ¿Les parece suficiente, considerando que Héctor Parra tiene una sentencia de al menos diez años, si no más? Aunque se haya reducido, sigue siendo un tema complicado. Entonces, esto es lo que Jenny Hoffman tendrá que enfrentar. Quiero conocer sus opiniones aquí abajo, ¿creen que esto es una especie de justicia divina porque ha llegado el momento? También, creo que la participación activa de Daniela ha sido de gran ayuda. Hace dos años, no se mencionaba tanto a Daniela en este contexto, pero ahora su implicación es completa. Esto resulta positivo porque ha logrado ganar una voz destacada. Ahora, ella cuenta con el respaldo de una comunidad, especialmente si Jenny Hoffman no asume las consecuencias de sus acciones. Señoras y señores, consideramos que Jenny Hoffman también debería responder por sus actos. Ha actuado de manera incorrecta y ha demostrado ser una persona malintencionada. Detrás de todo esto, tal vez se oculte una historia de celos, ya que Héctor mostraba más empatía hacia Daniela que hacía Alexa. No estamos seguros si es una cuestión de dinero o si la señora enfrenta problemas mentales. Sin embargo, si creo que subyace un elemento de maldad en todo esto, y como se suele decir, el que obra mal, se le pudre el tamal. La justicia está en juego, y es el momento de que todos nos preguntemos si realmente se hará justicia en este caso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se está haciendo lo correcto? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La verdad es que la trama se complica cada vez más, y estamos ansiosos por descubrir cómo se desarrollará esta historia. Que la justicia prevalezca. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.